La vida da muchas vueltas y la hostia que se ha llevado Josep Pedrerol ha sido de traca. El famoso presentador del chiringuito, conocido por tener muchos becarios en su programa, ha quedado retratado por uno de ellos, y no es otro que Adri Contreras. Este joven, nacido en Ibiza, se acaba de proclamar campeón de la Kings League de Gerard Piqué, superando a Juan Garnizo en la final, Ibai, The Grefg, Los Buller y muchos otros. La realidad es que nadie daba un duro por él, pero lo ha conseguido y ha hecho historia en una Kings League de récord. Por cierto, si vives en Marte y no sabes qué narices es la Kings League, te dejo un vídeo en las tarjetas. En fin, en el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso de la vida de Adri Contreras, una vida que ha cambiado brutalmente en cuestión de 3 o 4 años, que fue cuando salió del chiringuito y a partir de ese momento solo ha ido para arriba, consiguiendo día tras día cosas que parecían absolutamente inimaginables. No te vayas porque la pintada de cara de Contreras a Pedrerol ha sido totalmente histórica y solo la vas a conocer aquí, en Historias de Venom. Adri Contreras nació en Ibiza en 1996 y empezó de muy jovencito en el chiringuito haciendo de decario mientras estudiaba la carrera de periodismo. De hecho, fue antes de empezar el cuarto curso que hizo las pruebas para el programa de Mega y fue entonces cuando empezó a dedicarse al periodismo de manera profesional. Tal y como cuenta el propio Adri, en el chiringuito cada día hacen pruebas a cientos de estudiantes. A él le cogieron porque vieron que ya había tenido trabajos previos y Pedrerol decidió contratarle de prácticas. Tras 5 meses como becario, lo ficharon como periodista profesional. Allí parecía tener una cierta relevancia dentro del programa y se encargaba, entre otras cosas, de valorar las actuaciones del chiringuito eSports. Una sección que tenía el chiringuito donde jugaban principalmente al FIFA. Tras dos años en el programa, parecía que iba a ser uno de esos chavales del chiringuito que acaban haciendo carrera en él, como podría ser el caso de Darío Montero. Pero de un día para otro, acabó desapareciendo del programa. Los motivos, se especuló muchísimo con que lo habían echado, pero en un vídeo que hizo con su madre, en el que hablaba sobre cosas sobre él, contó que no le echaron, sino que se fue desmotivando de trabajar ahí poco a poco y empezó a dedicarle más tiempo a sus redes sociales propias. Ese fue el motivo real de su abandono. Efectivamente. Quería probar otras cosas. O sea, no sé si suena egoísta o no, pero yo me veía con potencial para, no sé, para hacer esto que estoy haciendo ahora, ¿no? Me gustaba más este camino y fue por falta de motivación. O sea, me motivaba más el mundo de las redes sociales y fue por eso. No porque no me apreciaban, yo creo que sí que me apreciaban. Bueno, en realidad, más o menos. Porque Adrián Contreras siempre ha dicho que él tiene más respeto por el Pedrerol periodista que por el Pedrerol como persona, con el que reconoce que no tiene ningún tipo de feeling. En ese momento, muchos le dijeron que había cometido un gran error, que trabajar en el chiringuito era una gran oportunidad, pero él tenía claro lo que quería conseguir. Quería trabajar como periodista, en fútbol y en redes sociales. Así lo comentaba a principios de 2022 en una entrevista con Mowley Hawk. Yo no tengo ningún talento como otros creadores de contenido. Lo único que trabajo mucho y subo muchísimos vídeos. La gente me acaba siguiendo porque soy un pesao. Y esa obsesión, tan criticada a veces, porque mucha gente le critica por subir tantos TikToks, le ha llevado a donde está. Vamos a seguir repasando esos pasos tras salir del chiringuito. Lo primero que hizo fue empezar a publicar vídeos en TikTok y en su canal de YouTube. Al principio, no tenía muy claro qué tipo de contenido crear, pero tuvo la suerte o la visión de convertirse en uno de los primeros creadores de contenido dentro de la aplicación china TikTok. Eso le permitió hacerse viral al principio. Yo no he tenido esa suerte, así que suscríbete y dale un buen like al vídeo si te está gustando. Volviendo a Adri Contreras, y si hablamos de su canal de YouTube, empezó publicando vídeos de gameplays de FIFA y de cosas random hasta que finalmente se dio cuenta que el contenido de fútbol era al que mejor le iba a funcionar. Todo ese trabajo empezó a dar sus frutos y muy pronto empezaron a sucederle cosas espectaculares. Firmó con Adidas, empezó a entrevistar a jugadores de primera división, conoció a Pedro Benito, otro creador de contenido que más adelante acabaría incluso debutando en primera división con el Cádiz. Viajó a Qatar para documentar todo el Mundial 2022, donde Argentina, por cierto, salió campeona, y donde Adri llegó a obtener más de 800 millones de visitas en un solo mes. O sea, en el mes anterior he hecho récord, bastante bien, pero por el Mundial, porque joder, tuve 800 millones de visitas en un mes. Y finalmente, tras todo esto, le llegó la oportunidad de su vida, la Kings League. Gerard Piqué se puso en contacto con él y le ofreció participar en un proyecto muy ambicioso. Le dejó su número de WhatsApp y se unió de inmediato a la liga. Parecía que era el menos conocido, el menos relevante. Algunos se reían de él porque se lo notaba bastante inseguro en el plató, y puede que sea también porque era de los más pequeños de edad. Además, en los primeros partidos de la Kings League, cuando le tocó chutar penaltis, los falló, lo cual hizo que todavía se rieran un poco más de él. Pero finalmente, cayó bocas, creyó y lo logró. Se coronó campeón de la Kings League en el Camp Nou. Por cierto, tengo que hacer una mención especial a Gol de Paulinho, que no sé cómo llamarlo, si tuitero, streamer... La verdad es que es un puto crack, y cuando lancé este canal, lo estuvo comentando en sus directos porque le gustaban mis vídeos. Ese chico, que me parece un tuitero brutal y que sigo desde que lo descubrí porque me hace muchísima gracia, no él, sino las bromas que hace, fue durante dos jornadas, si no voy equivocado, el segundo entrenador del barrio. Después, desapareció el proyecto, no sé por qué, pero vamos, que sin él, Adri Contreras no lo habría logrado. Eso, ya te lo digo yo. En fin, veremos cuál es el futuro de Adri Contreras. Pero tras coronarse campeón después de ganar la Kings League delante de más de 90.000 personas, no sé si el alumno ya ha superado al maestro, a Pedrerol me refiero, que estará tirándose de los pelos por haber dejado escapar y haber perdido el contacto y la relación con el hombre de moda. Y por cierto, si quieres conocer algunas de las polémicas más brutales de Pedrerol, te dejo un vídeo en las tarjetas. ¿Qué opinas? ¿Conocías la trayectoria de Adri Contreras? ¿Crees que se merece todo lo bueno que le está pasando? Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de Espada y Hercule. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes, y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom. ¡Suscríbete al canal!